¡Cuno, una foto con la niña! ¡Córrele, córrele! ¡Cuno, una foto! ¡Cuno, cómo está! ¡Maldito! Momento exacto en que Cuno unilla e ignora a una niña que le pidió una foto. Destrozan en redes sociales a Cuno por rechazar a una niña que quería fotografiarse con él. Nada más una foto, por favor, comentó la niña mientras él la humillaba. El creador de contenido Reggio Montano estaba despidiéndose de otra seguidora cuando la menor y su madre lo persiguieron para intentar retratarse con él, pero al final fueron humilladas. Pese a las promesas de que cambiara su forma de ser para generar conciencia en sus fanáticos más jóvenes, el tiktoker Reggio Montano Cuno nuevamente está en el ojo mediático por un penoso desplante con una pequeña seguidora que solo buscaba retratarse con él. Fue otra vez en una cuenta de Instagram en donde se puso en evidencia al creador de contenido. Ese fulano del papi Cuno por millonésima vez despreciando un afán, para que vean a quién le dan su apoyo y sus vistas. Likes, a gente malagradecida que se sube un ladrillo y se marea, se lee en la descripción del video. En las imágenes se puede ver que Cuno estaba a un lado de su camioneta despidiéndose de una joven, sin embargo tras la llegada de la niña y su madre, el creador de contenido rápidamente abordó su vehículo y cerró la puerta en la cara de la niña, ignorando repetidas ocasiones a la menor y a su progenitora, humillándolas de la forma más cruel. En el material audiovisual se escucha a una mujer que le pide una fotografía con su hija, pero el polémico influencer de inmediato se subió a su vehículo, sin importar la petición de la madre a una de sus fans. Cuno, una foto con la niña, por favor, se escucha a lo lejos. Ante el rechazo a su madre, ahora es la menor que se acerca y pide nuevamente una foto en repetidas ocasiones. Nada más una foto, Cuno, Cuno. Mientras él le cierra la puerta en su cara de la forma más cruel y la niña queda llorando. Dicho video rápidamente se posicionó en la tendencia de redes sociales donde nuevamente Cuno fue blanco de críticas por su actitud arrogante en contra de una menor que solo buscaba un recuerdo del tiktoker. Eso pasa por hacer famoso a cualquier pendejo ridículo ya que porque tienen un poquito de seguidores se siente la última coca del desierto. Síganlo para que le den más fama, pobre niña, sigan haciendo famoso a este idiota. Son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios de la publicación. Esta actitud contrasta con las últimas declaraciones de Cuno. Y es que a mediados de abril, el joven creador de 22 años tuvo la oportunidad de hablar con las cámaras de un programa de televisión sobre la terapia que ha decidido Inmiscuí para cambiar la percepción que se tiene de él y para reducir las controversias de cara al futuro. Yo empecé a tomar terapia desde que empecé a platicar con mi terapeuta. Ella también veía los comentarios en mis redes sociales. Empezamos a tomar este proceso de tomar todo como una crítica constructiva porque siempre tenemos oportunidad de mejorar para evolucionar y con este proceso me tocó cambiar todo eso y mejorar mi persona. Surprayó el hipócrita ya que trató de forma cruel a una pobre niña que solo quería una foto con él. ¡Uno, una foto con la niña! ¡Córrele, córrele! ¡Uno, una foto! ¡Uno, cómo está!